BMS Plus Ya regresamos con Radio Boxeo de Libra por Libra Regresamos y bienvenidos a nuestro cuarto segmento de hoy aquí por BMS Plus, por todas sus plataformas y también por youtube.com slash Bernardo Pilati mi canal en la red de los videos Amigos, en este segmento hoy vamos a tener la ruleta de las redes una ruleta que hoy casi parece una zona caliente por el tipo de comentarios breves que vamos a realizar esta vez van a ser sobre Julio César Chávez Jr., sobre Brian Castaño sobre Andy Ruiz, sobre Yerbonta Davis y sobre el español Samuel Cardona ¿Y qué pasa con Julio César Chávez Jr.? Es muy sencillo ¿Se da aquello de haz fama y échate a dormir? En este caso parece que pasó algo parecido porque circuló en las redes un video en el que era detenido por la policía en Sinaloa después salió algo con una máscara relacionada con el coronavirus y Chávez Jr. debió salir a aclarar de que por un lado en Sinaloa él bajó a saludar a los policías por el otro no tiene nada que ver con lo que se dijo y esto fue porque en un avión se colocó un cubrebocas y le tomaron el video y lo asociaron inmediatamente con el tema del coronavirus dijeron que estaba haciendo bromas y de inmediato se generó toda esa reacción en cadena que siempre provoca el hijo de Julio César Chávez y más allá del comentario sobre lo que si hizo estuvo bien o estuvo mal si está equivocada la gente al sacar de contexto las cosas a partir de la interpretación de un video es evidente que en el caso de Chávez Jr. el problema no pasa porque la gente lo confunda y estén buscando aquella imagen o video que permita hacer después un escándalo viral a través de las redes el punto no pasa por lo que haga la gente sino por el manejo de su vida que tenga Chávez Jr. porque evidentemente él es una figura pública que provoca mucha reacción y está siempre en el candelabro en definitiva aquí no se trata de tener que aclarar sino evitar que no haya necesidad de aclarar ¿y qué pasa con Brian Castaño? finalmente detuvo la OMB el llamado a subasta porque ya hubo acuerdo aparentemente entre Golden Boy que es quien maneja la carrera de Patrick Teseira el brasileño campeón de las 154 libras y Brian Castaño que es su rival mandatorio va a hacer esa pelea seguramente en mayo ¿y por qué digo que va a ser en mayo? porque seguramente el Golden Boy va a aprovechar a colocar a uno de sus hoy principales activos porque es un campeón mundial como Patrick Teseira y contra Brian Castaño allí en la misma velada en la cual se presente Canelo Álvarez ocurre que no se sabe nada sobre cuándo pelea Canelo Álvarez y creo que lo que se está aguardando para fijar la fecha definitiva de la pelea es precisamente esa información Brian Castaño tuvo sus últimas dos peleas fueron muy buenas le ganó a Motoso en la última por knockout también había empatado con Erislandi Lara tuvo excelentes presentaciones y tiene muchas posibilidades de convertirse en campeón de la OMB ante un hombre que ha sorprendido como Teseira pero cuidado no es ningún nene de pecho va a ser una muy buena pelea y seguramente esa batalla si se da como una de las preliminares de la próxima presentación de Canelo Álvarez va a cumplir con aquello que siempre se le reclama a Dazón que ha hecho grandes peleas en el tiempo reciente pero sus batallas de respaldo realmente han sido una catástrofe y esa pelea puede darle mejor consistencia a la cartelera esa es la novedad mi comentario es de que recién se va a fijar la fecha de la pelea por el título OMB de los Super Welters entre Texaira y Castaño cuando se sepa el día en el que pelea Canelo y el tema Andy Ruiz se habla de que Teddy Atlas finalmente será su próximo entrenador habría un principio de acuerdo se mencionaba a Freddy Roach y Teddy Atlas como los grandes candidatos me preguntan que pienso de Atlas como entrenador tratándose de Ruiz es difícil pensar algo y hay muchas miradas que se le pueda dar a la presencia de Atlas en la esquina de Ruiz Ruiz como boxeador lo imagino que es poco complicado de manejar desde el plano boxístico entonces todas las cosas son más básicas y necesariamente Teddy Atlas no tendría problemas para hacer un buen trabajo en un boxeador que domina todos los fundamentos y no es malo él es un buen boxeador más allá de que pueda confundirse el aspecto visual de su presencia física con que sea malo o bueno es un buen boxeador Ruiz y necesariamente si está concentrado y está puesto para realizar su trabajo con disciplina puede seguir dando buenos espectáculos aquí el problema no pasa por Ruiz aquí el problema pasa por Atlas especialmente con los requisitos que exija Atlas para ser entrenador de Ruiz y aquí va a pesar algo que yo ya se los comenté en un video anterior sobre las consecuencias que pueda tener en el futuro de la carrera de Ruiz la forma en la cual ellos el equipo de Ruiz despide a Manny Robles donde hay acusaciones inclusive de mentiras por parte del equipo de Al Heimon en este caso si Teddy Atlas firma va a existir en ese contrato una letra chica muy larga que podría también complicar un poco la buena relación porque Atlas no creo que vaya de ojo cerrado a un contrato temiendo pasar por lo que pasó Manny Robles o tener algún tipo de conflicto con el equipo de Jaimo o caer dentro de un conflicto en el cual no tenga nada que ver por eso que sea Roach que sea Atlas es indiferente a lo más importante cómo se las van a arreglar en el contrato para que mañana no ocurra lo mismo que ocurrió con Manny Robles Yerbonta Davis es el próximo en la lista de nuestra rureta de las redes un comentario muy breve a una situación que se dio en Miami allí en un video un fanático captó a Yerbonta maltratando aparentemente a su esposa se hizo viral fue un poco bochornoso lo que se vio algo que se suma a episodios parecidos que han tenido Yerbonta y otros similares en cuanto a su manera de manejar su vida pública y aquí volvemos a lo de Chávez ¿verdad? toda figura pública siempre hoy día en que cualquier teléfono se convierte en una cámara mundial para transmitir la vida de los famosos está expuesto permanentemente entonces tienen que tener mucho cuidado con su comportamiento en público para no pasar por estos bochornos porque definitivamente no solo son hechos bochornosos sino que afectan directamente a su carrera porque todas estas cosas se revisan con lupa hoy día y necesariamente pasan las vergüenzas del año los comités de conducta los valoran en función de eso y lo peor de todo de la opinión pública los valora desde ese plano entonces sucesos como el que protagonizó en Miami el Yerbonta Davis deberían servir de ejemplo y enseñanza para educar al resto de los boxeadores que ya llegaron al primer nivel o van camino a hacerlo siempre hay que tener mucho cuidado no solo con su carrera en el ring sino con lo que hacen con su vida pública porque por algún lado les pasará la cuenta y el último nuestra ruleta de las redes de hoy es el español Samuel Cardona estuve hablando de él en estos días pasados cuando con Rafa Madrid que es un amigo y uno de los analistas libra por libra en las redes sociales estuvimos comentando sobre el boxeo español él me aconsejó y he seguido he comenzado a seguir de cerca los pasos de la carrera de este ex olímpico que ha tenido una carrera amateur exitosa y que llegó a su cuarta pelea en el profesionalismo y lo más curioso de todo yo creo que tiene excelentes condiciones hay mucho que esperar en el futuro por parte del boxeo español y ahora que está con una promotora como Patriot que tiene muchos vínculos y seguramente va a llevarlo rápido al primer nivel lo que me sorprendió es que contra el colombiano Jiménez al cual lo venció prácticamente en 90 segundos ya se le otorgó un título internacional la Asociación Mundial de Boxeo le concede el título internacional en su peso en el peso mosca nada más ni nada menos que en su cuarto combate profesional yo creo que es muy importante que su boxeo esté bien conducido por una empresa que tiene experiencia en hacerlo y lo pueda llevar al punto correcto pero creo que acá hay un poco de apresuramiento con respecto a que ya en el cuarto en su cuarto combate ya tenga un título porque en cierta manera condiciona su carrera a partir de ahora no se le pueden pedir otros rivales que no sean de primer nivel que sean buenos porque tiene un título sobre sus hombros entonces es un campeón y todos los campeones deberían enfrentar a los mejores algo que hablamos precisamente en uno de los segmentos de este programa por eso creo que por un lado pinta bien la carrera de Samuel creo que tiene buen futuro pero por el otro lado creo que la embarraron al ya otorgarle un título internacional por lo menos tenían que haber esperado dos o tres peleas más para que se consolidara para que ganara más confianza y no ya llevarlo al recinto de las fieras porque ya es campeón entonces él está en el lado A los que vayan a pelear con él van a hacerlo de otra manera tratando de arrebatarle ese cinturón creo que es un error pero en definitiva esto sucede a diario lo vemos a diario en el boxeo profesional y aquí cerramos la ruleta de las redes también cerramos el programa de hoy volveremos en el próximo como siempre con muchas novedades y comentarios del boxeo profesional siempre con la fuerza de las redes por BMS Plus por todas sus plataformas y por youtube.com barra Bernardo Pilati gracias y hasta la próxima BMS Plus presentó Radio Boxeo Libra por Libra y llegamos al final de la cartelera todos los derechos reservados